Música Edgardo Maya Villazón quien durante 8 años tuvo el máximo poder en la Procuraduría General de la Nación podría convertirse nuevamente en el cesarense con mayor poder político si es elegido la próxima semana como el nuevo Contralor General de la República en reemplazo de Sandra Morelli Música Todo parece indicar que Maya Villazón saboreará nuevamente las mieles del poder tanto político como fiscal puesto que Santos ha impartido la orden para que la unidad nacional obtenga los votos necesarios para sentarlo en la silla de la Contraloría aunque no sea Maya Villazón santo de devoción del expresidente César Gaviria Música El presidente del Consejo de Valladupar Iván Luquez Mindiola está a la espera de la respuesta de la Registraduría para proceder a posesionar a Eudes Orozco en el Cabildo en reemplazo del Mollo Hinojosa La posesión de Orozco podría ser en las próximas sesiones extras del Consejo Las cifras del SIVA no mienten Mientras el alcalde Freddy Socarra sólo ha girado a ese proyecto la suma de 1.200 millones de pesos en sus dos años de gobierno de un total de 18.000 millones El SIVA le girará al municipio más de 1.700 millones de pesos en impuestos tras la firma del contrato por 30.000 millones de pesos para pavimentar con recursos de la gobernación la avenida Simón Bolívar A propósito del SIVA por aquella oficina están un tantín molestos porque Darlene Guevara la jefa de la Oficina de Gestión Social del municipio saca pecho diciendo que la administración municipal construirá centros integrales para los abuelos pero no dice con la misma fuerza que la plata para poder construir esos centros proviene principalmente de los impuestos que el año pasado pagó el SIVA al municipio por el contrato de 17.000 millones de pesos para pavimentar varias vías en la ciudad Si de sacar pecho se trata el alcalde Freddy Socarraz muestra el suyo con bastante protuberancia al asegurar que el presidente Juan Manuel Santos es su gran amigo al punto que decidió poner una foto de los dos tomada el día de la posesión presidencial en su perfil de Twitter Bueno, sí, el presidente ha demostrado que es un amigo de Valledupar que nos ha apoyado como alcalde Esa amistad con Santos le podría significar a Freddy Socarraz empleo seguro en el gobierno nacional a partir del 1 de enero de 2016 cuando ya no sea el jefe de la ciudad sino un simple ciudadano común y silvestre Y estamos seguros que si las cosas se hacen bien no solamente se abrirán las puertas para mí como alcalde sino para mucha gente de Valledupar Cosas de la Política